Bueno, estamos con Hernán Bagás, director ejecutivo de la Brangus, cuya asamblea terminó hace un rato y además culmina con la conclusión de varios directores que terminan su ciclo y arrancan nuevos. ¿Cómo estuvo eso, Hernán? ¿Muy peleado? No, ¿qué tal, Roberto? ¿Bien? No, la verdad que anduvo muy bien. Fue una agenda movidita a la tarde porque en realidad arrancamos temprano con la votación de los jurados que se eligen para las exposiciones principales como son Nacional, Palermo y Espora. Seguido a eso hubo un tiempo dedicado a lo que fue la gestión de la asociación, los estados contables, balance y proyectos como el plan de trabajo de futuro de la asociación. Ahí fue una presentación que estuvo a mi cargo y de otra persona con la cual estamos trabajando, se llama Diego Pons, con quien estamos trabajando el plan de trabajo nacido como idea de nuestro querido Martín García Fernández. Allá por el 2021 gestó esa idea de decir corrámonos un poco de nuestra vorágine diaria y pensemos el futuro. Entonces eso fue el motivo por el cual se iniciaron estos caminos de explorar y de diagramar este proyecto de plan de trabajo. Y seguido a eso vino la asamblea, ahí hubo renovación de autoridades, como vos bien decís. Mauricio Gropo fue electo presidente para el periodo 23-24, 23-25, y también hubo renovación de autoridades. Y seguido a eso, primera comisión directiva, distribución de cargos, y un mapeo rápido por lo que estuvo transitando cada comisión a lo largo del 2023. Bueno, será una sucesión lógica en este tipo de instituciones y en todo tipo de institución democrática. Por lo tanto, está bien. Digo, los viejos directores, los que hace tantos años que están, se van un poco nostálgicos, sin ninguna duda. Pero también se van satisfechos porque, yo le decía a Martín Goldstein, han dejado una huella enorme. Así es. La verdad que es un paso al costado que hacen con el espíritu de eso, de generar el recambio y que el hilo conductor se mantenga y se potencie con la mirada de los nuevos. De los nuevos que en realidad vienen ya también trabajando internamente, en las comisiones, y ya forman parte y le están dedicando tiempo. Y sin duda que los que se retiran también es para sacarse el sombrero. ¡Gracias!